Suárez Araujo, protesta y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de regidor de este honorable ayuntamiento 2015-2018 que se le ha conferido. De no hacerlo así, que el pueblo lo reconozca y se lo demande. Por lo tanto, señor regidor, le solicito, pase por favor a su lugar respectivo dentro de este cuerpo colegial. Gracias. 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 Gracias.